Hay veces que los zarandeos son necesarios para que la paja se salga El trigo se zarandea es para que la paja se salga Te lo voy a decir de nuevo El trigo se zarandea, se sacude para que la paja se salga Y el grano se quede A veces Dios permite el zarandeo en el creyente Para que esa mala maña, para que esos malos comportamientos se salgan Se salgan, se salgan, se salgan, se salgan Está aquí la iglesia, oiga lo que Jesús le dice a Pedro Satanás te me ha pedido para zarandearte Pero, ahí está, pero yo he orado por ti Mi oración te guarda, mi cobertura te protege Mi presencia estará allí cuando te sacuda No estás solo Pedro, quien más me dice No estoy solo, diga eso, no estoy solo Cuando el diablo te zarande, Jesús estará contigo Jesús está, ay Dios mío agarra eso, agárralo Hay una palabra que nos va a bendecir de una manera especial Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo Mateo capítulo 5, versículo 43 Búsquelo por favor Abra su Biblia Y si no tiene, pues lea en la pantalla Mateo 5, versículo 43 y 44 Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén Mire lo que dice allí la palabra de Dios Jesús hablando dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo Pero yo os digo Oiga lo que Él dice ahora Amad a quien? A vuestros enemigos Bendecid a los que os mardicen Y haced bien Y haced bien A los que os aborrecen Y orad Por lo que os ultrajan Y os persiguen Levante las manos al cielo Y dele gracia a Dios conmigo Padre nos disponemos Hablar tu palabra Padre amado Te ruego que nos hables Que nos ministres Te pido que sane a todo aquel que vino enfermo Que la unción de tu Espíritu Santo Sea Señor manifiesta Para traer sanidad Liberación y salvación En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Vamos a darle otro aplauso fuerte a Dios Y con un gloria a Dios Puede tomar su asiento Dando gracias Aleluya Présteme su atención por favor Esta noche quiero enseñar Un mensaje importante De mucha importancia No que los otros mensajes No hayan sido importantes No, no, no Pero este mensaje De mucha importancia Para mí Yo quiero que usted entienda El mensaje Que voy a estar ministrando hoy Oiga el tema de este mensaje Atiéndame acá No hable con la gente Por favor Que estoy viendo alguno No se distraiga Atiéndame aquí al altar Al que le vaya a hablar Dígale Me habla ahorita No me hable ahora Que estoy atento a la palabra Está aquí Pues seguimos Gloria a Dios Voy a hablar de sanidad interior Diga conmigo Sanidad Interior Hay personas que por fuera Están sanos Usted lo ve tan saludable Están robustos Se ven bien Caminan Pueden hacer sus quehaceres Pero por dentro Están enfermos Porque la enfermedad De la que te voy a hablar No es física Sino una enfermedad espiritual Y es lamentable Que hay creyentes En las iglesias Que están enfermos Necesitan sanidad interior Y por eso Quiero hablar de esto Sanidad interior Porque una persona Creyente Que aceptó a Cristo Como su Señor Y Salvador Una persona Que tenga odio Que tenga raíz Y amalgura Que tenga resentimiento Que se aire Constantemente Es una persona Que te enferma Ay santo Que fue lo que dije Es una persona Que te enferma Que te herida Y necesita sanidad Está conmigo Está aquí Y ha aprendido Que el que esté herido Hiere Escúcheme Una persona Con herida No puede estar ministrando Porque la persona Da de lo que tiene Usted no puede dar Lo que usted no tiene Está aquí la iglesia Entonces hay creyentes Heridos Enfermos Que necesitan sanidad Porque no No han podido Disfrutar Lo que es la vida cristiana No han podido Disfrutar Lo que es el gozo De la salvación No han podido Disfrutar Lo que es la libertad En el Espíritu Santo La Biblia dice Que la vida En el Espíritu Es gozo Y paz En el Espíritu Santo Y que donde Este el Espíritu Santo Allí hay libertad Alaba la gloria Del Señor Dale otro aplauso A tu Dios Yo sé lo que estoy hablando Aleluya Entonces escúcheme Vivimos en un mundo Lleno de pecado Y de maldad En donde Vemos constantemente Personas cometiendo Errores y faltas Eso se debe A que Mayormente También sucede En la iglesia Y eso se debe Porque las iglesias Están compuestas Por pecadores Arrepentidos ¿Cuántos pecadores Arrepentidos Hay aquí? Que bueno Que usted levantó La mano Yo soy el primero Yo soy un pecador Arrepentido Está aquí Y usted es un pecador Arrepentido Lo único Que nos hace Diferente De los que están En el mundo Es que ellos No se han arrepentido Y viven En su vida De pecado Nosotros Nos convertimos A Cristo Y estamos ahora Caminando Hacia la santidad Alaba a Dios Dale otro aplauso A Dios Aleluya Porque estoy diciendo Que nosotros Somos pecadores Arrepentidos Esto significa Que en alguna ocasión Vamos a fallar Porque no somos Personas Perfectas En algún momento Podríamos Errar Cometer Fartas Errores Fracasos Está aquí La Biblia Dice que justo No hay ni a un Uno Todos somos Pecadores Delante de Dios Por eso El Señor No dejó El perdón Para que nos Sanemos Los unos A los otros Ay alaba Dios Ahora Que no dejó El Señor Diga conmigo El perdón El perdón Es el medio Para sanarnos Para perdonarnos Y la Biblia Dice que de la manera Que Cristo Nos perdonó Debemos de perdonar A nuestros hermanos Pero algunos No han puesto En práctica Este mandato Del Señor Que nos dice En su palabra Por eso Hay algunos Que dentro De la iglesia No se hablan Dentro de la iglesia No se llevan Dentro de la iglesia No se visitan Dentro de la iglesia No se saludan Hay algunos Que hasta se esquivan Si el viene Por la derecha Yo cojo Por la izquierda Alaba a Dios Que espero Que no sea tú Aplaude a Dios Fuerte Hoy venimos A romper Con esa malicia Del diablo Si hoy venimos A romper Con todo espíritu De división Y de contienda En la iglesia Escúcheme bien El espíritu De división Y de contienda No tiene parte Ni suerte En la iglesia De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Hoy venimos En la unción Del Espíritu Santo Para echarlo fuera ¿Quién me dice Amén Pastor? Lo vamos a echar Fuera Algo he aprendido De nuestro Señor Jesucristo Y es que fue un ejemplo De amor Y servicio Jesús no solo Hablo del amor Jesús vivió El amor Y vivirlo Es demostrarlo Porque una cosa Es hablar del amor Y otra cosa Es demostrar el amor Una cosa Es hablar del servicio Y otra cosa Es que tu vida Se convierte En un servicio A los demás Entonces una persona Enferma No puede estar sirviendo Escúcheme Una persona enferma No puede estar sirviendo Hay que sentarla Hasta que se sane Hasta que sea libre ¿Dónde están los que Me motivan a predicar Este mensaje Este mensaje Nos va a cambiar La vida A todos A todos Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Le dio ejemplo A sus discípulos Le enseñó Lo que es el amor Le enseñó Lo que es el servicio Está aquí Le enseñó Lo que es amar Al prójimo Jesús no sólo Habló de amar Al prójimo Jesús demostró De lo que es Amar al prójimo Entonces necesitamos Creyente Que su vida Sea un ejemplo A seguir Que su vida Sea cambiada Yo no consigo Que una persona Creyente Este llena de odio Yo no lo consigo Que una persona Que tenga a Cristo Como su Señor Y Salvador Que esté lleno De raíz De amalgura De resentimiento De ira Es una persona Que vive aburrida Que no refleja El gozo Que no refleja La alegría Esa persona Está enferma Necesita Sanidad Aplaude fuerte A Dios Aplaude Aleluya Jesús es nuestro Mayor ejemplo Jesús es un modelo No sólo Para nosotros Sino también Lo fue para Sus discípulos Para aquellos Que caminaron Con Él Que comieron Con Él Que dormían Con Él Que ministraban Con Él Que se movían Con Él Jesús fue un ejemplo A sus discípulos Jesús le modeló Lo que es El verdadero amor Y el verdadero servicio Con su servicio Con su amor Jesús logró Cambiar y transformar A los apóstoles El Pedro Que Jesús llamó Que caminó Con Él No es el mismo Pedro Que termina Después que Jesús Es crucificado Y resucitado Usted va a ver Que no es el mismo Carácter Cuando Jesús Llama a Pedro Pedro era un hombre Iracundo Se airaba Pedro no sabía Lo que era el amor Pedro no sabía Lo que era Servir a los demás Pero Jesús Con su ejemplo Le enseñó a Pedro Que no es con fuerza Que no es con espada Sino con el Espíritu Santo De Dios Alguien aplauda A Dios Por favor Yo sé que para Cambiarse Necesita tiempo Yo sé que Dios Necesita tiempo Para que nuestra vida Sea cambiada Pero usted No se puede pasar Cinco, seis Diez años Sin cambiar Y hasta la cuanta Vemos a un Pedro Que todavía A los tres años De andar con Jesús Anda con una espada Y cortando orejas Pero ven acá Pedro Y Jesús Tiene que Oye Ya tres años Andando con Jesús Y todavía Quiere corta oreja Y Jesús Tiene que decirle Pedro Pedro No es eso Lo que yo te he enseñado Guárdala Guarda tu espada Pedro Porque al que Espada hiere A espada muere Guarda tu espada No es con fuerza Pedro Acaso tú no sabes Que si yo oro A mi padre Ahora mismo Me daría Doce legiones De ángeles No quiero Que me defienda Pedro Y eso La Biblia dice Que fue que le cortó La oreja Pero La intención No era cortarle La oreja No Alaba la gloria De Dios Alguien Alabe A Dios Pero Pero Pedro Aprendió La lesión Si, si Pedro Pedro aprendió De su maestro Pedro Pedro fue uno De los hombres Que fue cambiado Que fue transformado Cuando vemos Las cartas Que escribió Pedro Nos damos cuenta Que la vida De Pedro No fue la misma Cuando leemos Sus cartas Como la carta De segunda De Pedro Capítulo 1 Verso 5 Oiga lo que escribe Es lo que escribe El apóstol Pedro Vosotros también Poniendo Toda diligencia Por esto mismo Añadid a vuestra Fe virtud A la virtud Conocimiento Al conocimiento Dominio propio Al dominio propio Paciencia Y a la paciencia Piedad A la piedad Afecto fraternal Y al afecto Fraternal Amor Alguien alaba Dios por Pedro Y le escribe A la iglesia Y le dice Porque si Si estas cosas Están en vosotros Y abundan No os dejarán Estar ocioso Sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Vemos a Pedro Hablando de amor Hablando de virtud Hablando de fe Oh gloria a Dios Hablando de piedad Hablando de afecto Fraternal Hablando de amor Hablando de dominio propio Vemos a un Pedro Con carácter Porque porque Jesús Lo cambió Y Jesús Lo cambió No solo con palabras Sino con hechos Porque un líder Que nada más Habla Y habla Y habla Y no demuestra Con su vida Lo que habla Hay problema Porque hay algunos líderes Que en el altar Se ven muy santo En el altar Se ven muy consagrado En el altar Se ven muy humilde En el altar Se ven llenos de amor Deje lo que baje Del púlpito Cuidado Deje lo que baje Que hay algunos Que después Que bajan del púlpito Son altivos Son arrogantes Son prepotentes Son falta de amor Y de servicio El mismo Jesús Que predicaba Era el mismo Jesús Que se socializaba Con la gente Está aquí la iglesia Y le he dicho En otras ocasiones Que no voy a predicar Un mensaje Que yo no vivo Si yo no tuviera A la altura De este mensaje No lo estuviera Predicando Que es lo que yo Le he demostrado A ustedes Ha visto usted Amor en su líder Si o no Ha visto usted En su pastor Gozo Si o no Ha visto usted En su pastor Servicio Si o no Aleluya Cuando usted Me ha visto A mí Ofendiendo A alguien Con palabra Descompuesta Cuando usted Me ha visto A mí Maltratando A alguien Dentro Fuera De la iglesia Entonces Porque hay Algunos Que lo hacen Yo espero No encontrar A nadie Maltratando A alguien Que venga A visitarnos Yo no lo voy A permitir No lo voy A permitir Yo tengo Que vivir Lo que predico Y usted Tiene que vivir Lo que predica También Gracias Por ese grupo Gracias Gracias Señor Por ese grupo Que está aplaudiendo Y está entendiendo Lo que estoy hablando Alguien da Gloria a Dios Gloria Que lamentable Que hay lugares Donde hay Iglesia Que hermano No se habla Y a veces Un inconverso Dice Y eso no son Creyentes Los que están Peleando Y eso no son Creyentes Los que están Discutiendo Un impío Un inconverso Diciendo Diciendo Pero eso son Los de la iglesia Uy Míralo Que vergüenza Debería de caerse No la cara Eso es como un vecino Que tiene A su lado Dos personas Creyentes Y de repente El vecino Empieza a escuchar Platos Rompiéndose Y estrayando Pote Y estrayando Silla Y el vecino Inconverso Diciendo Y eso no son Los cristianos Que suenan Ahí Uy Ay santo Se fue el gozo Alabado sea Dios Donde están Los que alaban A Dios Donde están Los que alaban A Dios Alguien alaba A Dios Todavía Diga conmigo Sanidad interior Dígalo de nuevo Sanidad interior El Señor Me hablaba De esto Hay gente Que necesitan Sanidad Si usted No puede Reflejar El amor De Dios El servicio De Dios La bondad De Dios Es posible Que usted Necesite Sanidad Porque donde Usted se mueve Ahí donde Usted Trabaja Sus compañeros De trabajo Tienen que ver En usted El amor Tienen que ver En usted El servicio Tienen que ver En usted El testimonio Yo no concibo Que en un lugar De trabajo Se hable mal De un creyente Por mal carácter Porque hiere A la persona Con palabras Porque no puede Socializar Con la gente Eso no fue Lo que Jesús Nos enseñó ¿Quién me dice Amén A eso Jesús dijo Amad a vuestros Enemigos Bendecid A los que Os maldicen Haced bien A los que Os aborrecen Y orad Por lo que Os ultrajan Y os persiguen Meditando En estas cosas Que Jesús Enseñó Eso es un Grado espiritual No todo Creyente Este en ese Grado espiritual Amad A vuestros Enemigos Usted sabe Lo que Jesús Está diciendo Que ame A tu enemigo Que bendiga A los que Te maldicen Que haga bien A los que Te aborrecen Que ore Por lo que Te ultrajan Y te persiguen Eso es un Nivel espiritual Y no Todos están A ese Nivel Porque lo que Vemos es Que cuando Alguien Maldice El otro Maldice Que cuando Alguien Es tu enemigo Tú ni le Hablas Y le Coge Odio Que cuando Alguien Te hace Mal Tú lo Aborreces Eso es Lo que Se ve En el Mundo Y cuando Alguien Te está Ultrajando Ora Pero para Que Dios Se lo Lleve O lo Corte Jehová Te lo Lleva Te lo Envío Cuidado Alaba La Gloria De Dios Romano 12 21 Dice No Sea Vencido De Lo Malo Si No Vence Con El Bien Al Mal Pero Esta Palabra Para Creyente Maduros Para Creyente Que Han Crecido En El Conocimiento Que Conocen Lo Que Es El Verdadero Evangelio Que Son Creyentes Que Deben Vencer Al Mal Con El Bien El Mal No Se Vence Con Otro Mal Si Tú Me Maldices Yo No Te Puedo Maldecir Alguien Alaba Dios Poco Creyente Conocen Este Principio No Sea Vencido De Lo Malo Si Si Vence Con El Bien Al Mal La Biblia Dice Que Los Creyentes Debemos Vencer Con El Bien Al Mal Te Doy Un Ejemplo Si Alguien No Te Habla Háblale Si Alguien No Te Busca Búscalo Si Alguien No Te Saluda Saludalo Si Alguien No Te Ayuda Ayúdalo Si Alguien No Te Bendice Bendícelo Si Alguien No Te Presta Prestale Si Alguien Si Alguien No Quiere Lo Mejor Para Ti Dese Hácelo Predícalo Pero Estamos Haciendo Lo Contrario La Mayoría De Creyentes Están Haciendo Lo Contrario Venciendo Con El Mal Al Mal Quieren Vencer Al Mal Con Otro Mal Tú No Me Hablas Yo No Te Hablo Tú No Me Busca Yo No Te Busco Tú No Me Saluda Yo No Te Saludo Tú No Me Ayuda Yo Tampoco Te Ayudo Tú No Me Visita Tampoco Te Voy A Visitar Silencio En la Sala Silencio Dale un aplauso A Dios No se te vaya Al gusto Vence Vence con El bien Al mal Vence con El bien Al mal Jesús Demostró Que se puede Si se puede Los que quieren Vencer el mal Con el mal Esas son la gente Que terminan heridos Que no le hablan A nadie No comparten Con nadie No ayudan A nadie Se hieren Porque ellos Quieren actuar Como actúa El mundo Y Dios No está llamando Que nosotros No podemos Caminar Como está Caminando El mundo Que es diferente Cuando alguien No te habla Y tú le hablas Que tú ves Que alguien No te está saludando Y tú de repente Lo ojalá Ven acá Manita Y por qué Que tú no me saluda Venga Abráceme Abrázame Yo soy tu hermana Y te amo Y quiero lo mejor Para ti Porque tú no me saluda Venga Abráceme Ven acá Manita Y por qué Que tú no me llamas Por eso Te estoy llamando Porque hace días Que tú no me llamas Antes tú me llamabas Porque ella no me llama Te estoy llamando Por eso Porque quiero decirte Que te amo Y que no te vi en la iglesia Y me hace falta Sí, 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 sí Predícalo Sigue predicando Ay, santo Mi alma Te alaba Alguien Alabe a Dios Pero es lamentable Cuántos creyentes Viven enojado Aburrido Espiritualmente Están enfermos El Señor Quiere una iglesia Libre Y vuelvo y repito Una persona Con odio Con ira Con raíz De amalgura Necesita Sanidad Por eso Jesús dijo Yo he venido A libertar A los cautivos Isaías 61 3 dice Vine a ordenar Que a los afligidos De Sion Se le dé gloria En lugar de ceniza Olio de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu Angustiado Y serán llamado Álbole de justicia Plantido De Jehová Para gloria Suya Aplauden A Dios ahora Aplauden Alguien da gloria A Dios Me gusta Este pasaje Porque Jesús Dice Allí Isaías Profetizando Del ministerio De Cristo Dijo Que el vino A ordenar O sea Vino Con autoridad Vine A ordenar Que a los Afligidos De Sion Se le dé gozo En vez del espíritu Angustiado Dios no te quiere Con un espíritu Angustiado Hermano El que tiene Que vivir Angustiado Es el diablo No yo Aplauden A Dios Aplauden A Dios Ahora Dios no quiere Que tú vivas Afligido El vino Para que tú Tengas Olio de gozo Olio de gozo En vez de luto Manto de alegría En vez del espíritu Angustiado Pero hay creyente Que tú lo ves Con un espíritu Angustiado Alaba a Dios Ese manto De alegría Del que se habla Aquí No se ve Mucho creyente Manto de alegría Varón Dios te bendiga Amén Amén Sielva Dios me le bendiga Amén Amén Uy Pero si nada más Fuera una vez Se pasa Pero es que Ese es su carácter Todo el tiempo Viven aburrido Todo el tiempo Viven como que Se le perdió Una papeleta De 100 dólares Uy 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 La Biblia dice Que el gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza El creyente Que está gozoso Está fortalecido Está entendiendo Un creyente gozoso Tiene el fruto Del espíritu Porque el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Bondad Benignidad Templanza Fe Mansedumbre Hay alguna persona Que uno se pregunta Y es que no tiene fruto Y es que no tiene El fruto del espíritu Porque el fruto Del espíritu Es amor Oiga el primero Es amor Gozo Paz Bondad Benignidad Templanza Fe Mansedumbre Pero hay creyentes Que tú no le ves amor Paz Paz ¿Dónde? Viven turbados Viven estresados Templanza Usted sabe lo que es la templanza La templanza Es sinón mínimo De firmeza Que tiene temple Alguien que no se mueve Con facilidad Alguien que tiene Estabilidad emocional Templanza Pero hay creyentes Que tú lo saludas Hoy están en victoria Lo saluda mañana Te dice que está ahí Y al otro día Te dice Ay varón Batalla Ora por mí Que no estoy bien Alaba la gloria Te falta Templanza Estoy hablando contigo 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 estoy hablando Te falta Templanza La templanza Es un fruto Del espíritu Y no depende De tu situación Estás en prueba Está firme No tiene prueba Estoy firme Tiene dinero Firme No tiene dinero Firme Está soltero Está firme Está casado Firme Adora Te está yendo bien Firme De repente Te está yendo mal Porque hay algunos Que creen que a los cristianos A veces no le va mal Si Predícalo Porque Jesús enseñó En el mundo tendréis Aflicciones ¿Qué tendréis? En el mundo tendréis gozo No Jesús dijo En el mundo tendréis Aflicciones ¿Qué son las aflicciones? Problemas Dificultades Levantamiento Ataque Está aquí Esas son las aflicciones Que nadie Óigame bien Nadie Por más unción que tenga Este exento de eso En algún momento Podría llegarte Una aflicción Pero una cosa Es que me llegue Y otra cosa Es que ¿Qué yo voy a hacer Cuando me llegue? La Biblia dice Que estemos preparados Para el día Malo Para el día bueno No te prepares Prepárate para el malo Porque te puede llegar Un día malo Un día donde No te va y bien Un día donde Un día donde El diablo Se te podría levantar Un día donde Alguien te va a atacar Está aquí la iglesia La Biblia dice Que estemos preparados Para el día malo No para el bueno ¿Cuánto estarán preparados Para ese día malo? Levanta la manita Porque si no Estás preparado Te vine a preparar hoy Para que si el enemigo Te sacuda Por si tienen que sacudirte No te desplome Porque hay creyentes Que tienen tanta firmeza Que el diablo Lo sacude Pero no lo puede mover Si es, si es, si es, si es Alguien alaba a Dios ¿Sabe por qué no lo puede mover? Porque su cimiento Está fundamentado En la roca Y esa roca Se llama Cristo Y el que fundó su casa Sobre la roca Que soplen viento Que vengan ríos Porque tu casa Tu casa Tu casa Tu casa Tu casa Tu casa No caerá No caerá Alguien diga No caerá Sobre la roca Aplauda a Dios ahora Aplauda Aplauda fuerte Aplauda fuerte Aleluya Alguien da gloria a Dios Escúcheme Aquí nadie te sento De que te zarandeen un día No que yo soy el apóstol Si el diablo zarandea A los apóstoles también Predícalo ¿O acaso no le dijo Jesús Pedro Satanás te me ha pedido Para zarandearte ¿Para qué Señor? Para zarandearte Y descubre que el zarandeo Es sacudir con violencia Lo que Jesús le está diciendo Pedro El diablo te quiere sacudir Con violencia Señor y que hiciste Los reprendiste No Alaba a Dios Porque hay veces Que los zarandeos Son necesarios Para que la paja Se salga Si El trigo se zarandea Es para que la paja Se salga Te lo voy a decir De nuevo El trigo se zarandea Se sacude Para que la paja Se salga Y el grano se quede A veces Dios permite El zarandeo en el creyente Para que esa mala maña Para que esos malos comportamientos Se salgan Se salgan Se salgan Se salgan Se salgan Está aquí la iglesia Se salgan Predícalo Se salga Se salga Oiga lo que Jesús le dice a Pedro Satanás te me ha pedido Para zarandearte Pero Ahí está Pero yo he orado por ti Mi oración te guarda Mi cobertura te protege Ay Dios mío Mi presencia estará allí Cuando te sacuda No estás solo Pedro ¿Quién más me dice? No estoy solo Diga eso No estoy solo Cuando el diablo te zarande Jesús estará contigo Jesús está Ay Dios mío Agarra eso Agárralo Alaba a Dios Jesús le dijo Pedro Tranquilo Que ya lloré Te vas a zarandear Pero no te va a destruir Ya lloré por ti Mira el poder Que tiene la oración Así estoy llorando Por ti ¿Y quién está orando Por mí? ¿Quién? Por eso es que Dios Me está dando la victoria Aplaudí a Dios ahora Aplaudí a Dios ahora Por eso es que el diablo No ha podido tocarme Por eso es que el diablo No ha podido destruir Este ministerio Porque tengo una cobertura De oración Tengo Tengo hombres Y mujeres A toda hora A toda hora Clamando Intercediendo Dios va a guardarlo Dios va a cúbrelo Dios va a úsalo Dios va a protégelo Dios va a fortalecelo Dios va a darle sabiduría Dios va a darle conocimiento Dios va Pastor y a usted le gusta Que oren por usted Claro De hecho La necesito La oración El creyente Que diga No yo no necesito Que oren por mí Cuidado ¿Cómo? Pero hasta Jesús Pidió la oración Le dijo a los apóstoles Oren Porque mi alma Está angustiada Ayúdenme a orar Y dice que se apartó Y cuando regresó Dijo Pedro Pedro no ha podido Orar conmigo Ni siquiera una hora Pedro Ahora que te necesito ¿Dónde están los que Están orando por su pastor? Delante de él No la suba Si no está orando por mí No la suba Cuidado Dios mío Gracias Padre Por ese grupo Ayáraba 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 Alguien Alabe a Dios Ahora Alabe a Dios Aleluya Alabe a Dios Ay un remanente Necesito que aprendas A perdonar Atiéndeme Necesito que aprendas A perdonar El creyente Que aprende A perdonar Se parece A su Señor El creyente Que no ha aprendido A perdonar Necesitan Hacer de nuevo El perdón No es opcional No es si usted quiere Es un mandato Esto es tan peligroso Que Jesús dijo Cuando estéis Orando Perdonad Si tenéis Algo contra Alguno Para que también Vuestro Padre Que esté en los cielos Os perdone a vosotros Vuestras ofensas Porque si vosotros No perdonáis Tampoco Vuestro Padre Que esté en los cielos Perdonará Vuestras ofensas Ay Dios Escúcheme Para el que no perdona El perdón de Dios Se le vuelve Condicional Hasta que tú No perdones Yo no te voy A perdonar Si tú No perdona Tampoco Será Perdonado Está Está entendiendo Lo que te estoy Hablando Jesús dijo Que el que no Perdona Él tampoco Será Perdonado Por el Padre Así que a nosotros Nos conviene Perdonar De hecho Aquí hay algunos Que deben de ponerse A cuenta Con su hermano Si, si, si Eso me revela Eso me revela Dios Aquí hay gente Que deben de ponerse A cuenta Aleluya Por qué digo eso Porque yo no consigo Que un hermano No le hable A otro hermano Que sienta Odio Raíz de amalgura Hacia otro Que no soporte Que no soporte A su hermano Y que cuando Ve esa persona Se irrita Usted ha visto Cuando un gato Ve a un perro Venina Uy Lo ha visto usted Si o no Dígame Déjame parafrasearte Como es que el gato Se pone Desde que el perro Le pasa cerca Uy Uy Como diciendo Cuidado Escúcheme Escúcheme Así hay creyentes Que cuando alguno llega Se siente mal Se irrita Ya llegó Y no le dirigen Ni la palabra Se enojan Con esa persona Estás enfermo Y necesitas Sanidad Sanidad Mateo 5 25 Dice Ponte de acuerdo Con tu adversario Pronto Entre tanto Que está con él En el camino No sea que el adversario Te entregue al juez El juez te entregue Al aguacil Y sea echado A la cárcel Porque de cierto Te digo Que no saldrá De allí Hasta que pague El último Sentado Ay Señor Predícalo Alguien dijo Ponte de acuerdo Con tu adversario En tanto Que estás En el camino ¿Dónde estamos ¿Dónde estamos Nosotros ahora? Abra la boquita Que usted se lo sabe ¿Dónde estamos Nosotros? En el camino ¿Quién es el camino? Cristo ¿Hacia dónde estamos Caminando? Hacia el padre Hacia el juez Ponte de acuerdo Ponte de acuerdo Con tu adversario Con el que tiene El problema Mientras tanto Estás en el camino Antes de que llegue Donde el juez Todos seremos juzgados Todos Seremos llevados Delante de la presencia Del Señor Y cada quien Dice la Biblia Que dará cuenta De sus obras Que cada quien Será juzgado Según sean Sus obras Y que serán juzgados Según está escrito En los libros Todo lo que hacemos Se escribe Se graba Se registra Con nombre Apellido Lugar Día Hora Dirección Ahí está todo Y cuando estemos Delante del padre Se abrirá Una pantalla Ahí está Fulana Con mengana Que no se habla Uy Uy En grande En grande En HD Full Yo le voy a dar Un consejo Arreglese ahora Se lo dije Riendo Pero se lo voy a decir Serio Arreglese Ahora Todo el que muere Con falta de perdón En su corazón Se perdió No vale No vale Que se congregaba En la iglesia Del ungido Tal Del pastor Tal No esto No es por eso Hermano Usted podrá Tener el mejor Pastor El mejor Predicador Y si usted No cambia No cambia Lo dijo Alguien alaba A Dios Todavía Porque no solo Depende del Buen predicador O del buen Pastor Hay una parte Que la hace El líder Pero hay otra Parte que la hace Usted Si o no Judah Tuvo el mejor Predicador Si o no El mejor Pastor Lo tuvo Judah Se salvó No Se perdió Teniendo El mejor Predicador Milagro Judah Vio Todos los Milagros Que usted Se puede Imaginar Judah Vio El cojo Andar El ciego Ver Leproso Ser limpiado Endemoniado Ser libre Judah Escuchó Los mejores Mensajes Los mensajes Más ungido Lo escuchó Judah Y al final Se perdió Está aquí Porque hay una Parte que la hace El pastor Y hay otra Parte que la hace Usted Y con esto Voy terminando Dios me pedirá Cuenta de lo Que predico Y a ti Te pedirá Cuenta De lo Que te Predicaron Aleluya Ay santo Ahí si se le fue El gozo Algún Ay alaba Dios Donde están Los que alaban A Dios Todavía Estoy confiado Y estoy Consciente De que el Señor Un día me diré Ernesto Siéntate ahí Vamos a hablar Ahora Que predicaste De que hablabas Que enseñaste Ay Dios Ay santo Cuáles fueron Tus mensajes Señor No tranquilo Que tenemos Todo el tiempo Para hablar Estamos en la eternidad Suave Señor pero No, 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 no Mire el reloj Aquí no se usa eso Que le predicaste Que se enseñaste Cuáles eran Tus mensajes Yo tengo que saber Que fue lo que prediqué Porque de los mensajes Tendré que dar cuenta Por eso trato De que todo lo que predique Este en la palabra Todo lo que enseñe En la palabra Yo no puedo predicar Porque yo creo Porque yo opino No, no La palabra Pero hay otro grupo Que el Señor Le va a decir Siéntate ahí ¿Quién fue tu predicador? Tu pastor Ernesto Cueva Oh Ok Uno de sus mensajes Fue cuando te habló De sanidad interior Si o no Estabas ahí en el culto Si Cuidado Te habló del perdón Si Te dijo que debía De perdonar Si ¿Qué hiciste con el mensaje? Mire, mire Lloro a Dios Para que usted No llore ese día Uy Predícalo Que cuando se te pregunte ¿Qué hiciste con el mensaje? Cambié Señor Cambié Sí, 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 sí Me arreglé Con mi hermano Le pedí perdón Lo llamé Lo busqué Me puse de acuerdo Amén Amén Alguien diga Amén a eso Amén 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 Yo oro a Dios Para que cuando te pidan cuenta Del mensaje que se te predicó Tú no Tengas que ponerte triste Sino que tú te alegres Y sonrías Al Padre Porque El mensaje que se te dio Te cambió la vida Porque hay gente que dice Es que los pere somos así Por eso es que yo no he cambiado Porque los pere somos así Bueno pues déjame decirte Que si el pere no cambia Perecerá Sí, 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 sí Ah ¿Dónde están los que alaban a Dios todavía? Los que alaban a Dios Me anima a predicar todavía Predica Gente que se agarra de De su genética Para no cambiar Es que mi familia es así Rompa con eso Rompa con eso No acepte parámetros Ni nada que te maldiga En el presente Por vida pasada Si papá no vivió Una vida correcta Yo no tengo que vivir Como él Si mamá no vivió Una vida correcta Delante de Dios Yo no tengo que vivir Como ella Dios me está llamando A cambio Porque de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y es aquí que todas Son hechas nuevas Está aquí Está entendiendo Todas son hechas nuevas Vaya poniéndose de pie Dando gloria a Dios Alguien puede dar gloria a Dios Después de yo escuchar un mensaje como este Atiéndame Después de yo escuchar un mensaje como este No es verdad Que yo teniendo una situación con alguien No la voy a resolver No te hagas el chivo loco Predícalo Te hablé en un buen dominicano No te hagas el loco Porque hay gente que sabe Que tiene situaciones que arreglar Pero no la arreglan ¿Sabe por qué? Porque el orgullo El orgullo es un enemigo Del creyente No fue ella que me ofendió Ella es la que tiene que venir ¿Dónde mi? ¡Orgullo! ¡Oh! Se fueron Están aquí todavía Están aquí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Él fue Él fue Y si Cristo viene Que me habló mal No hermano El orgullo agárrelo, envuélvalo Y tírelo a la basura ¿Qué me dice amén pastor? ¿Qué me dice amén? Porque voy a orar Te voy a decir algo Oye como funciona el reino El que se humilla Será exaltado Y el que se exalta Será humillado ¿Qué usted quiere? Sí, 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 sí ¿Qué cuesta decirle algo? Ven acá hermanita Necesito que nos pongamos a cuenta Mira me pasó esto ¿Te acuerdas de esto? Cuando me hablaste eso Sí, me sentí mal Y necesito que tú entiendas Que me sentí mal Para que nos pongamos de acuerdo Perdóname De hecho le voy a decir algo Hay gente que tiene los cielos cerrados Porque no perdona Se fue ahí ¿No verdad? Te lo voy a repetir de nuevo Hay gente con cielos cerrados Porque no perdona Aunque ayune ¿Cómo así pastor? Jesús dice Si vienes a traer tu ofrenda al altar Deja allí tu ofrenda Y ve y reconcíliate Con tu hermano Y luego ven Y presenta tu ofrenda Quiere decir que Traer ofrenda Estando con problemas Eso ni se recibe Ay, ay, ay Fluye Gente que ofrenda Y ofrenda El problema es que no se te abren los cielos Porque tienes situación con tu hermano Tienes situación con tu hermana Y te tienen los cielos cerrados Aunque ayunes Y otros tienen problemas de cielos cerrados Porque tienen problemas con su esposo O con su esposa Uy, uy Cuidado No, no te escondas Fluye Ay, ay, ay Lo dijo La Biblia dice Que cuidemos a nuestras esposas Ahí la amemos Para que vuestras oraciones No tengan estorbo ¿Qué es un estorbo? Obstáculo Impedimento Que tu ore y no sube Choca Pase, devuelve Vuelvo y oro Choca Pase, devuelve Pero hay otro que oramos Y para arriba Oramos Para arriba Oramos Para arriba Oramos Para arriba Y después Para abajo Para abajo La respuesta Alaba Alaba VIP Alguien alabe a Dios fuerte ahora Alguien alabe a Dios ¿Dónde están los que alaban a Dios fuerte? Aleluya Hoy va a haber mucha gente aquí cambiada Hoy aquí vamos a dar fruto todo el mundo Así que la primera oración que quiero hacer Es por aquellos que necesitan perdón de Dios Que le dicen Señor Señor yo necesito que tú me perdones Yo necesito tu perdón Y si tengo que perdonar a alguien Lo voy a perdonar Y si tengo que sanar a alguien Lo voy a sanar Así que quiero orar por alguien Si hay alguna persona Que no es creyente Y hoy me dice Pastor Yo necesito el perdón de Dios Pasa aquí al altar Yo quiero orar por ti Déjame decirte que si te humilla Los cielos se te abrirán Si te pones a cuenta con Dios Los cielos se te abrirán Abro el altar para orar Caminaré Alguien que me diga Pastor yo necesito la oración Quiero orar por el perdón Alguien que me diga Pastor yo necesito el perdón de Dios Habrá alguien Alguien que me diga Pastor ore por mí Por salvación Ore por mí Para que Dios me salve Me perdone Ven No quiero otra cosa Ven 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 ¿Quién más? Pastor pero me van a ver Que me vean Que me vean No importa que me vean ¿Quién más me dice? Pastor ore por mí Por salvación Por perdón Gloria a Dios En tu presencia Me gozaré No quiero No quiero otra cosa Que no seas tú Bajo tu sombra Quiero habilar Ayer en tus años Ayer perdón Y un amor Inexplicable Me arrojó Sigo abriendo el altar Alguien que me diga Alguien que me diga Pastor ore por mí Pastor ore por mí De pecado Me salvaste Vamos a hacer esta oración Amado Quiero que hagamos esta oración Haga esta oración Conmigo Míreme varón Dios no solo te va a perdonar Sino que el Señor Me dice que te va a sanar Te va a sanar Y esas lágrimas De quebranto De humillación Esa convulsión Que tú sientes Eso es que Dios Te está limpiando Hay heridas Que salen por los ojos Por las lágrimas Santo Como yo te voy a perdonar Vas a perdonar Vas a perdonar A todos los que te dañaron A todos los que te engañaron A todos los que abusaron De tu confianza Porque Dios me revela Que depositaste confianza En varias personas Y te pagaron con mal Pero Dios te dice Venza el mal Con el bien Bendícelo Te dice Dios Bendícelo Te dice Dios No importa Mi condición Santo La mano de Dios Está sobre él El poder de Dios Está sobre este hombre El poder de Dios Está sobre él El amasaya Sanando Sano tu corazón Es aquí que sano tu alma Sano toda herida Sano todo pasado oscuro Sano 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 Toda ira Sano Sano Mi condición El amasaya El amasaya Te dejaron Gracias Haga esta oración conmigo Repite esta oración Diga Señor En esta hora Te pido perdón Perdona mis pecados Perdona mis faltas Dígale límpiame Con tu sangre Dígale borra mi maldad Y límpiame De mi pecado Dígale Recíbeme Como tu hijo Que hoy te recibo Como mi padre Dígale Incribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo borre jamás Repite esta oración Dile Incribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo borre jamás Ayúdame a servirte Y amarte Hasta que tu vengas O hasta que yo muera Nos repitan Levanten las manos Vamos a orar por ustedes Ponle la mano a el Hay una liberación en el Liberación Todo espíritu Que atormente esa vida Le dame una orden De que el nombre poderoso De Jesús Abandone ese cuerpo Ahora Espíritu de tormento Espíritu de opresión Suéltalo Suéltalo en el nombre De Jesús De Nazaret Ordenamos Ahora mismo Ordenamos Ahora Ahora Se libre Ahora mismo Se libre Se libre Se libre Se libre Ahora mismo Ordenale Ordenale que salga Todos los que estén Ahora Ahora Declaro sanidad en ti Barón Levanta las dos manos Dios sana tu piel Hoy le hablo a tu piel Y hoy le hablo a tu hígado Dios está sanando tu hígado Veo la mano de Dios Sobre tu hígado Ahora Toda infección en tu piel Ahora 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 Todo hongo Todo parásito en tu piel Se seca ahora Ahora Se sano por el poder De la palabra Se sano ahora mismo En el nombre de Jesús Vas a hacer lo que no podía hacer Por el poder de la palabra Dios te está sanando ahora Dios te está sanando ahora 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 Míreme Con que usted vino hoy aquí De problema de salud Que usted tiene No duermes bien Tú crees que Dios te puede sanar Y de esa hernia Crees que Dios te puede sanar Levanta las dos manos Padre gracias por sanar este hombre Le hablo a la hernia discal Ahora mismo Ahora mismo Ordeno A hernias que se sequen Ahora 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 Se sano Ahora Se sano ahora Huesos Huesos Se han sanado ahora Se han sanado ahora 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 Habla tu columna Enderezase ahora Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Padre Me uno a la fe De esta mujer Clamo por su nieto Envío Envío la palabra Donde quiera que esté su nieto Ahora Envío la palabra Declaro ahora Neuronas Declaro mente renovada Declaro todo retraso mental Ahora mismo Se quebranta Toda obra del diablo Toda obra satánica Por tu palabra Envío la sanidad ahora Profetizo Sanidad Sobre este joven Sanidad Sobre ese niño Ahora 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 Padre Reprendo el insonio Todo lo que impide Que este hombre duerma Ahora En el nombre de Jesús Declaro sanidad Sobre él Que tu tienes Gracias Padre Gracias por sanarlo Reprendo el dolor En los brazos Reprendo el dolor En los huesos Ahora Por tu palabra Por tus llagas Ahora En el nombre de Jesús Se sano En el nombre de Jesús De Nazaret Quiero hacer una oración Antes de terminar Por todo aquel Que entendió este mensaje Y necesita la oración Por fortaleza Yo quiero que pase aquí Y necesita la oración Todo el que escuchó esta palabra Y necesita la oración Pasa aquí Que quiero orar por ti Ven Gracias Padre Ven Ven Gracias Gracias Padre Gracias Señor Rápido Que voy a orar Para terminar Rápido Rápido Hágalos rápido Si va a pasar Si va a pasar Hágalos rápido Y todo el que tiene algo Contra alguien O con alguien Y esa persona Está aquí No salga de aquí Sin arreglar Esa situación Está aquí La iglesia Está aquí La iglesia No pase este mensaje Por alto Necesito que ponga Esta palabra En práctica Todo el que pasó Levante la mano Levante la mano Y diga Gracias Padre Vamos fuerte Gracias Padre Por tu palabra Que es la que me sana Y es la que me liberta Te pido Que me perdones Te pido Que me limpie Con tu sangre Quiero ser libre Quiero ser libre Rompe Todo yugo del diablo Ahora Que se rompa en mi vida Lo que me tiene Los cielos cerrados Se va a romper ahora Diga yo me desligo Yo me desligo De toda maldición Yo me desligo De toda obra del diablo Yo me desligo De toda obra de la carne Ahora mismo Por el poder de la palabra Se va de mi vida Se va de mi vida Se va de mi casa Se va de mi familia Ahora Hable 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 Diga Fuera Fuera Pierde legalidad Todo demonio Pierde legalidad Ahora Hable con autoridad Diga Pierde legalidad Ahora Pierde legalidad Ahora Diga Diablo Para fuera Para fuera Diga demonio Fuera 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 de mi casa Fuera de mi vida Yo me libero 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 Ahora 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 Diga ahora Me libero Me libero Me libero Confiese eso Diga yo no acepto odio en mi vida No acepto ir en mi vida No acepto raíz de amargura No acepto falta de perdón Fuera 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 Veo cielo abierto Veo cielo abierto Veo cielo abierto Veo cielo abierto en tu vida Veo cielo abierto en tu vida Hay cielo abierto en tu vida Se abrieron los cielos Se abrieron Cielo abierto Cielo abierto Cielo abierto Cielo abierto Cielo abierto Cielo abierto En el nombre de Jesús Reprendo todo problema de otoporosis Reprendo todo problema en tus piernas Reprendo todo problema de grasa en tu hígado Reprendo ahora mismo Ordeno al problema cardíaco Que sea sanada Fuera toda enfermedad Fuera Fuera de tu cuerpo Fuera Mírame Empieza a mover las piernas Muévala, muévala, muévala Muévala con libertad Muévala con libertad Muévala, muévala Muévala Hágalo que usted lo puede hacer No diga que no Levántela otra vez Levántela Haga así con la dos Hágalo Hágalo, hágalo, hágalo Que eso es fe Ponga a obrar la 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 fe Gracias papá Gracias padre Gracias por sanar a esta mujer Era vasaya Hay un milagro de sanidad en ti Hay un milagro Hay un milagro de sanidad en ti Dije que hay un milagro de sanidad en ti Levanta las dos manos Dios me dice que te está sanando El yugo de enfermedad se está pudriendo en tu vida Ahora, ahora Dios te sana hoy Te está tocando el poder de Dios Las gracias Gracias por sanar tu hija padre Levante la mano sielva Gracias por sanarla señor Gracias porque hoy vas a hacer lo que no podía hacer Dije que hoy vas a hacer lo que no podía hacer El mismo que te sanó el brazo Te está sanando otra vez El mismo que te sanó Hace un tiempo el brazo Me dice que te está sanando Te está sanando Recibe Ahora Todo el que pasó Levante la mano y de gracia Diga gracias por mi milagro Diga gracias por mi milagro Vamos diga gracias por mi milagro Diga gracias por mi milagro Diga gracias por mi milagro Y declare voy a ser Vamos diga fuerte voy a ser Lo que no podía hacer Porque por sus chagas Dígalo con sus chagas Yo fui curado Por esa palabra Estoy sano Míreme ahora Todo el que no podía hacer algo Hágalo ahora Hágalo Si no podía caminar Hágalo Si no podía mover los brazos Hágalo Usted haga lo que no podía hacer Ponlo a hacer Ponlo a hacer lo que no podía hacer ¿Con qué tú viniste aquí? Pregúntale Pregúntale Porque sentí que Dios la sanó Quiero que alguien testifique De algo que no podía hacer Ven acá Yo reportí por los brazos Sube aquí Sube aquí Sube este micrófono varón Atiéndeme Por favor Gloria Ven acá Sentí Sentí tu sanidad ¿Tú viniste con qué aquí? Con dolores fuertes en los brazos En los brazos Y que tú no podías hacer Que lo haga ahora Porque siento la mano de Dios Sobre ti Vamos hágalo Hágalo ¿No podía hacer eso antes? Bueno Me podían aplaudir No podían aplaudir tan fuertemente Apláudele a Cristo Apláudele ahora Apláudele Si tú hacías eso ¿Qué pasaba? Dolor fuerte Pastor ¿Eh? Fuerte dolor en los brazos Un fuerte dolor ¿Se aplaudía? Sí ¿Y ahora qué está pasando? Habla Ha demonioido un poco La molestia Pastor Gracias Padre Declaro el milagro completo En el nombre de Jesús ¿Cuánto dan aplauso a Dios por él? Haga lo que usted no podía hacer Muévalo 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 Esa es la fe Hágalo Este hombre vino aquí Pastor con hina discal Cuando usted oró por él Él no se podía bajar Pero dice que ya se fue el dolor Y se puede bajar Bájate Hazlo varias veces Si usted hacía antes ¿Qué pasaba? Si hacía eso Me dolía un poco atrás Te dolía atrás Y ahora cuando te doblaste ¿Qué pasó? Hazlo de nuevo Hazlo de nuevo No me está doliendo Dígalo No me está doliendo ahora no No te está doliendo Ni te vas a volver a doler Y vas a dormir también Gracias ¿Tú lo crees? Vas a dormir hoy Claro Tengo fe Sin tomar pastilla Vas a dormir Es lo que quiero Dale un aplauso a Dios Desde Santiago Vino a buscar ese milagro ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? Pastor Él dice que vino con cáncer en el hígado Cáncer en el hígado Así es ¿Y te dolía antes de la oración? ¿Te dolía algo? Todavía me duele un poco Todavía Dime Todavía me duele un poco ¿En qué lado? En este lado aquí Aquí atrás Padre en el nombre de Jesús Ordenamos al cáncer que se seque Cáncer en el hígado Te secas Te secas desde la raíz Espíritu Santo Gracias por llenarte este dolor Gracias Si tú te doblaba Mírame Si tú te doblaba o algo ¿Te dolía así? Si tú te doblaba ¿Tú tienes fe en los milagros ¿Tú crees? Dóblate Dóblate Yes, yes, yes ¿Qué está pasando? Díselo a ellos Me duele un poco Pero no como antes ¿Cuándo te toca cita? ¿Cuándo te toca cita? Estoy en el proceso aquí La capital Yo soy de Aswa ¿Perdón? Estoy aquí en la capital En el proceso Yo soy de Aswa ¿Cuándo te toca cita al médico? Es lo que le digo Vine ayer a una cita Y no pude No pude hacer el papeleo ¿Cómo era para entrar a Está bien Vuelve Vuelve Que va a haber una Va a haber una sorpresa Para ti Gracias padre Mire José Gabriel ¿Dónde está José Gabriel? Tu papá vino ¿Sabe con qué vino el papá de él? Con cáncer en la próstata Le oramos aquí Fue y se chequeó Y no aparece el cáncer Gracias padre ¿Cuánto dan gracias padre? Levante la mano Y diga gracias señor Gracias padre Gracias por tu pueblo Gracias por tus hijos Padre gracias por este mensaje Declaro que todo el que vino a este lugar Sale sano de esta casa Sale libre de esta casa Profetizo padre En el nombre de Jesús Que hoy toda situación Es sanada Es restaurada Gracias papá Alguien dígale gracias padre Gracias señor Alguien dele gracias padre Gracias padre Quiero que le de un aplauso fuerte a Jesús Hágalo 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 Alguien elévelo Mire con lo que termino Todo el que tiene una situación Y sabe que esa persona está aquí Antes de salir Búsquela Y si con la que usted tiene la situación No está aquí Desde que termine el culto Llámelo ¿Se escuchó lo que yo dije? Llámelo Pastor pero el fue que me ofendió Llámelo Él es el que no me habla Llámelo Sí, 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 sí Abraza a alguien Busque a alguien Y empiece a sanar esa situación Desde ya Gracias Gracias